¿Estás preparada o preparado? Pues te doy una nueva bienvenida a un nuevo vídeo y a un nuevo vídeo tutorial Así que empezamos en 3, 2, 1 Una sonrisita, ruego me deis un like y os compartáis este vídeo Guardadlo porque va a ser muy importante y sobre todo verlo hasta el final Que es muy importante Vamos a emplear la Nivea, la de la lata azul Y yo aquí en este cacharrito he mezclado lo que es Yo utilizo café de cafetera de esta tipo, o sea, de las que se meten de cápsula Entonces he puesto este tipo de capsulita que viene a ser una cucharadita pequeña de café He puesto una cucharadita de miel Y he puesto una cucharadita, a ver, se puede hacer con vitamina E o con aceite de oliva Y yo la he preparado con aceite de oliva ¿Por qué no he mezclado aquí la Nivea? Pues porque la Nivea es muy densa y no hay manera de mezclarla Así que vamos a empezar a hacer nuestra mascarilla Es una mascarilla esfoliante con todos los beneficios que tiene el café Con todos los beneficios que tiene la Nivea de hidratación Con todos los beneficios que tiene la miel Y con todos los beneficios que tiene la vitamina E Y o el aceite de oliva Entonces, lo que pasa que en la cara Esto lo tenemos que hacer como mucho dos veces por semana Una esfoliación o cada diez días Pero lo que os sobre, para el cuerpo Lo podéis poner cuantas veces os deis la cara Y para los brazos es una mascarilla Porque es una mascarilla esfoliante O sea, te elimina las capas Y por eso os digo Que se puede hacer con café soluble Sí, pero no No queda igual Así que vamos a empezar Primero colocando nuestra Nivea Vamos a colocar de nuestra Nivea Una capa sustanciosa Que como os digo La Nivea es muy difícil Porque para mezclar es muy complicada Y es mucho mejor Que se ponga sobre la piel Y hay dos tipos de Nivea Hay la Nivea de lata La que no es de lata Que es de bote de plástico Que esa es menos densa Pero esta es muy densa Entonces, al ser tan densa Viene muchísimo mejor Que se aplique directamente sobre la piel Y así la mezcla va a ser muchísimo mejor Y no vamos a liarla de San Quintín Porque si no es imposible Mezclarla, la mezcla O sea, hacer la mezcla Ya os he dicho Una cucharadita de café Una cucharada de aceite De vitamina E O aceite de oliva Y una cucharada de miel Bueno, ahora que tenemos ya extendida Así La Nivea Por cierto, yo tengo un papel a mano Porque me tengo que ir limpiando Ahora vamos a coger Lo que es nuestra mezcla De café Y la vamos a poner En nuestra cara Yo iré cogiendo Iré cogiendo Muy suave Una cosa Las foliaciones de la cara Tienen que ser suaves Nunca tienen que pasar Se diga lo que se diga Nunca tienen que pasar Jamás de la vida Por lo que es Nunca se debe esfoliar Lo que es la ojera Es una barbaridad Aunque hay youtubers que lo hagan A mí no me va Bueno Muy suave Sin frotar Sin apretar Estamos haciendo una esfoliación Muy suave En la frente En la zona De la T Y naturalmente Yo también me la voy a hacer En las manos En las manos Y en los brazos Que luego os enseñaré ¿Por qué? Porque los brazos Y en las manos Los la podéis hacer Todos los días Veréis Como os va a quedar Los brazos Y las manos Pero yo haciendo Un poquito Así Muy suave Muy suave Hago una esfoliación Porque yo tengo Una piel muy sensible Le paso A los labios ¿Vale? No es necesario Que la dejéis estar Más de Cinco minutos Diez minutos Y se lava Porque realmente Me ha entrado Hasta café en la boca Tengo granos De café en la boca Bueno en fin Voy a darle al cuello También La voy a dejar Que no sé ni como Voy a parar el móvil Voy a darle En todos los brazos Y en todo el culo Que es la zona Del escote y demás Y ya veréis Que piel que deja Os vais a flipar Lo primero que voy a enseñar Son los brazos Es decir He terminado Lo que es la mascarilla Y no me voy a quitar hoy esto Estoy Me voy a poner Un poco Facho Un momento por favor Hace mucho tiempo Que yo No estaba con mi turbante Y hoy no me pienso Que traer turbante ¿Veis que piel queda? Ahora Los dientes Aún se me han quedado Que se me han entrado Granitos De granitos De piel que tengo abajo Y me he dado Con una cosa Os recomiendo Para retirar La mascarilla Que utilicéis Dos discos de algodón Para ir arrastrando Porque si no Con lo que es Solamente con la palma De la mano No vale Pero no necesito Ponerme Nada más ¿Por qué? Primero Porque voy a dejar Actuar Es decir Aunque la mascarilla Te la pongas Diez minutos Esto se tiene que Va actuando Es decir Te estás sirviendo Como una hidratante Es decir No es una mascarilla Que le tengas que poner Nada encima Es decir Te la puedes poner Y mirad que brazos Y no me he puesto nada Mirad mis manos Bueno Se me ha roto una uña Pero bueno Os puedo enseñar este otro Súper hidratante Entonces Mirad que piel queda Súper jugosa Súper luminosa No me voy a poner Nada Hasta la hora De irme a acostar Porque este vídeo Lo estoy grabando Tarde noche Así que lo que tengo que hacer Es retirarme Hasta de los dientes Que me ha quedado Café Hay que ver café En el campo No voy maquillada No voy maquillada Ahora Vengo Y voy a ponerme El Belfil En las pestañas Y en las cejas ¿Veis esta pequeña cantidad? Bueno Pues esta pequeña cantidad Yo tengo un cepillito De este tipo Me lo pongo En las pestañas Para que se oscurece Que se oscurezcan Se llama Belfilz También podéis utilizar Queratina Vaya Se ha cogido un pelito ¿Veis como van a oscurecer? O sea Esto lo que hace Es que oscurece Más la pestaña Es el Belfilz Lo podéis comprar En farmacia Yo no sé si está Por todas partes Pero aquí en España Se encuentra En farmacias Y es como Es un renovador De pestañas Que además Las oscurece Pero si no También os podéis poner Queratina Ah bueno Y el que tiene Y el que no tiene alergia Y me parece que me voy a poner Una poquita más Se llama Belfilz No me volváis a preguntar El nombre Porque es Belfilz Se compra en farmacias Así que como yo Pues cogí poca cantidad Ahora vuelvo a untar El cepillito Que tengo El pubillón Le doy A mis pestañas Que como podéis ver Están aumentando De tamaño Y se están poniendo Negro Negrito ¿Veis? Y no es máscara De pestañas Fantástico La ceja La peino Se va Oscureciendo Es mi ceja O sea no son postizas Son mis cejas Se va Oscureciendo Y ya está Me podría poner Bálsamo labial Porque la piel Me ha quedado Súper bonita Las pestañas Se peinan así Para que se te vayan Aumentando Creciendo Y oscureciendo Y las cejas De esta manera Y ahora vamos a ponernos Un poquito de protector labial Mi protector labial Sabe a fresa Es que es vaselina Con fresa Pero como he hecho Una exfoliación En los labios Así me quedan Unos labios Perfumantes Bueno Ya estoy para Irme a acostar Y cuando me vaya a acostar Ya miraré Que me pongo en la cara Porque la verdad Esto Sigue actuando Es decir El efecto Sigue actuando Y la piel Queda Hermosísima Espero que te haya gustado Este tip de hoy Y como siempre Muchísimas gracias Por estar aquí Hijas de rock and roll Bienvenidas Se os quiere Se os quiere ¡Hasta la piel! ¡Hasta la piel! Gracias.